Y continúan su viaje, cazando y comiendo gusanos, y que llegan a una ciudad de demonios, pero que le temen a Ruggerd, y Rudy comienza a pensar, y que logran entrar a la ciudad, y van al gremio para inscribirse, y vemos que Ruggerd se teñió el pelo a azul, y entonces todos se burlan, ya que se ponen el nombre de Death End, que es como conocen a los super, y que una rana quiere intimidarlos, y... Y cuando están pidiendo posada, que llegan unos demonios, y Aris los madrea por romper un botón, y Rudy lo cura después, y mientras duermen, que vuelve a aparecer el disquediós, y le dice... Acepta ese trabajo de encontrar un gato perdido, hazlo, y tus preocupaciones se acabarán. Y que buscan al gato, y Ruggerd los guía con su tercer ojo, y que le encuentran, pero... Llegan unos guardias, pero los capturan, y cuando iban a interrogarlos, que... Y Ruggerd... Después Rudy, le dice que matar es malo, solo empeorará tu reputación. Comienzan a discutir, pero Eris... Y al día siguiente, deciden cambiar misiones con el otro grupo, y un tipo caballo llega y se burla.